si buenas sabía que a un puré de papas sólo se le echa mantequilla vamos ya empieza con el tenis lo que llaman papas en su país le llaman batata pero la batata no es la pata de batata y esto viene siendo pata entonces se va machacando así así que se hace el puré se quiere por el chinchín de leche evaporado un poquito pero a mí no me gusta que sea así vengo ahora y así es miren cómo se hace puré de pata y entonces vamos ya pues a lo que venimos un puré de papas me gusta mucho la viejita mía mi madre es ella tururú tururú vengo ahora y así es como queda el puré de huevo compartido el puré de papas con huevo pero no hay tintín tan rata tan